¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Espero que todos estén muy muy bien. Y de nuevo les vengo a traer otra sección para el canal. Quiero que este canal sea más allá de poder enseñarles, digamos. Ustedes pueden pasar un buen momento, aprender, motivarse y un montón de cosas siempre referidas a entrenamiento, fitness, nutrición y todas cosas de este estilo. Así que vamos a empezar a meter videos, reacciones sobre diferentes tipos de cuerpos, ya sea sobre transformaciones de culturistas y otras cosas. En esta ocasión vengo a traerles para mi gusto el mejor físico de Argentina hablando de estética. Esto es muy subjetivo porque lo que a mí me gusta quizás a uno te gusta o quizás al otro tampoco y así. Entonces respeten mi punto de vista, simplemente les quiero mostrar para mí cuál es el mejor físico de este país. Así que bueno, vamos a hablar sobre Hermes Honoris, quizás muchos lo conocen. Es un culturista de acá de Argentina que actualmente, por lo que he estado viendo, no está convirtiendo y no está en ninguna preparación. Pero que está retomando en cuanto a su preparación o en cuanto a entrenamiento porque creo que había dejado de entrenar un poco. Así que está retomando. Así que bueno gente, me dejo de charlar y nos vemos adentro en el video. Esta música me motiva banda, banda mal, mal. Me dan ganas de entrenar. Miren, para los que dicen después de la genética de ese yo, fíjense que era muy ectomorfo, era un tipo muy flaco. Pero vean su transformación. I wanted to see our stories untold. Running, waiting for the sky fire to fall. Our minds and our cries share the pain for your new year at all. Ah, le metí a la calisteña a Hermes. A painting of the sun. Hold it bravely. I will soon become... Castle... Se nota que son videos bastante viejos porque fíjense la calidad. Here, in the dark. And then, the sky fire fall apart. Ahí ya se nota que entrenan hace bastante. Fíjense cómo se le resalta el hombro y el bíceps. Impresionante. Muy feo. No, chabón. Acá. Ya sé que falta masa muscular ahí, pero la estética, la forma de ese cuerpo, dejate de joder. Impresionante. Miren los abdominales, el pecho, hombros, bíceps. Miren, impresionante. La genética de este tipo. En cuanto a genética me refiero a las formas que manejas. Porque genéticamente podés desarrollar un poco más masa muscular que otro. Pero la genética lo que va a representar más que nada es las formas que tenemos. Esta foto la vi un tiempito. Fíjense la forma que tiene. Totalmente, en B, totalmente estético, loco. Los bíceps, cómo se le marcan. Los hombros, el pectoral. Bueno, los compañeros también están muy grosos. Los felicito. Pero Hermes, impresionante la forma que maneja Hermano. Miren esa foto. El rey. Jeff Zayt, un poroto al lado de Hermes. Impresionante. Miren el oblicuo. El oblicuo acá, cómo le sobresale. Impresionante. Miren los brazos. Nuevamente, los bíceps, el tríceps, cómo se le resaltan. Ni ni hablar. La amplitud que ya tenía en la espalda. 40 kilitos por lado, más o menos. Tranqui, Hermes. Hace poco vi un clip del Twitch, porque Hermes está streameando. Le voy a dejar su Twitch acá en la descripción. Él comentaba que ahora no está dándole tanto enfoque a los brazos en cuanto a bíceps y tríceps. Porque dice que se había desproporcionado mucho en relación a su hombro. Es decir, se le había crecido mucho el bíceps y el hombro no estaba tan proporcionado. Así que le empezó a dar una menor frecuencia. Así que esto es un claro ejemplo de que el cultivo no es crecer, 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 crecer. Sino que es generar una armonía, digamos, en todo el cuerpo. Es muy importante eso. Mucha fuerza aparte, mucha fuerza. Dale, dale. Dale, Hermes. Hermes, no tengo mucha memoria. No, chabón. Miren, miren, por favor, las formas que tiene este tipo. Algún día voy a llegar a ese punto de grasa corporal para ver realmente mis formas. Porque uno ya sabe, obvio, pero nunca llegué a un porcentaje de grasa tan bajo como para realmente decir tengo o no buenas formas. Miren, el brazo ese está, se le va a sobresalir el brazo, la piel no sé cómo la aguanta. Mirá, chabón. Imagina caer una pileta con ese físico, chabón. Qué hijo de sudar. Acá se nota que está mucho más grande. Ya debe haber estado por cerca de una competición o algo porque se le nota muchísimo más grande que las imágenes pasadas. Ya, acá ya está en la competición. Sinceramente desconozco cómo le fue, pero calculo que más no le debe haber ido por el pedazo, pedazo de físico que con el que fue. Las dos piedras que tiene de bíceps, chabón. Qué buen brazo, brudo. Qué buen brazo que tiene Hermes. Acá mucha gente va a decir, que hay que feo, tantas venas, tan marcado. El tipo no está todo el año marcado así. Simplemente ahí ya, calculo, estaba antes una competición que estaba con las bandas que están calentando y pumpeando un poco, digamos, pero el loco no está todo el año así. Ese punto quizás a mí tampoco me parece estético, pero es solamente para la competición y hace falta porque si no llevas ese nivel no le vas a ganar a nadie. Simplemente para aclarar eso. Miren el hombro, la perfección, la forma que tiene el hombro. Parece una cabeza de un bebé, siempre se denomina de esa manera los hombros de los culturistas. ¿Qué tamaño de brazo por el amor de Jesucristo? No sé, yo creo que con las dos manos no me daría el tamaño para agarrar semejante brazo. ¿Y el pecho cómo le sobresale? La verdad, chabón, admiro el físico que tenés, pero una vida sana realmente. La verdad, chabón, admiro el físico que tenés, pero una vida sana realmente. Si te has perdido, estaré ahí en mi vida. El poder del amor de Jesucristo. El poder del amor de Jesucristo. El poder del amor de Jesucristo. El momento, trae recuerdos de vida. Cuando esta noche termina, tú eres como un perro de la ropa tomando flight. El poder del momento, trae esa espalda en tus ojos. Como desplazamientos y estrellas. Calculo que dice que bajó unos 25 kilos. Y que... Volvió... Los cielos. El poder de los momentos. Te da esa sensación de mover a la pista. Sí. Y hoy... Para mí, siempre estoy en y fuera de motivación. Que bien, chabón. Calculo no es un genio, bro. Que bien, chabón. Calculo no es un genio, bro. All you have to do, make sure that you go to the gym. Once you're in the gym, the rest is easy. Ok? If you don't do it for you, do it for me. We're gonna bring all those memories back. Ahí también se lo ve muy grande. Quizás no está tan tan marcado. Aunque está marcado muchísimo, digamos. Pero no al punto de lo que lo veníamos viendo. No. 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 vamos a traer todas esas memorias o take me back to the stars espero que les haya gustado muchísimo quería hablar con respecto a algunas cosas sobre el físico de Hermes mucha gente va a decir si con esteroide cualquiera lo que ustedes quieran la verdad no me interesa decir la haya usado esteroide o no realmente lo que molesta a uno es cuando usan esteroide si ponen que son naturales pero si ellos no dicen nada no te están mintiendo seguramente ese físico haya requerido el uso de sustancias exógenas pero la constancia la disciplina que conlleva tener ese cuerpo no es para nada fácil yo creo que ni siquiera con esteroide muchísimos lograrían el resultado que logró Hermes para los que no saben Hermes hoy en día streamea en Twitch normalmente graba sus entrenamientos así que les voy a dejar en la descripción su Twitch para que lo sigan este video fue con el consentimiento de él yo hablé con él y él con la mejor onda me dijo que sí que no había ningún problema que me encanta que el fitness pueda crecer acá en Argentina así que Hermes de corazón muchísimas gracias por dejarme reaccionar a tu video y a tu transformación pero aparte eso por la humildad con la que me contestaste bueno gente estoy dejando este video por acá no se olviden de suscribirse a mi canal de dejarle un me gusta de comentar que les pareció ya que están me pueden seguir en mi Instagram me pueden seguir en TikTok también que estoy subiendo un poco de contenido ahí sin más lo estoy dejando con el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!